Si una alegría o una tristeza Si me maten con el alma no sé por qué Me voy cantando medio entre dientes Bien apretando este chávame Y se me hace piel de gallina Cuando lo siento naciéndome Desde los labios a los talones Chávamecito, maceta y té Le sigo el tranco a su vaivén Si escobillado quiere ser Me voy dateando, fíjese Qué lindo giro, préndanse En la garganta se entorder Un grito ántido como él Lo suelta al punto y me hace bien Maceta y pico, préndanse En la garganta mi paisano Galanado se hace ver Y bailan las guaynes a su lado Venga y peluciéndose Algunos más entusiasmados Apatean, préndanse Que revuelto, ya digo Qué lindo que es Que bien se sigue su melodía No tiene cuenta, es como es Se va quedando Cato en el alma Chávamecito, maceta y té Es compañero de lo que venga Sencillamente como hay que ser No necesita de la acordeona Ni de la guitarra para nacer Le sigo el tramo Le sigo el tramo, sube y ve Si escobillado quiere ser Me voy dateando, fíjese Qué lindo giro, préndanse En la garganta se entorder Un grito ántido como él Lo suelta al punto y me hace bien Maceta y pico, préndanse En la garganta mi paisano Al anado se hace ver Y ven las bailas a su lado Venga y peluciéndose Algunos más entusiasmados Apatean, préndanse Que revuelto, chapico Qué lindo que es En la garganta mi paisano En la garganta mi paisano Gracias.